¡Wow, mi niña! ¡Pero tú sí estás linda! Gracias. Por cierto, iba a decirle que voy para donde María a terminar de hacer una tarea. Está bien, mi niña. No hay problema. Pero durará mucho. No, no. Antes de las nueve estoy aquí. Ok, mi amor, con Dios. Cuídate mucho y cualquier cosa me llama. Está bien, ma. Gracias. Pero cuando sabe que es en un lado peligroso. ¿Pero y qué? ¿Ahora deja el show? ¿Por qué? Dime. No, yo no estoy haciendo ningún show. Ahora mi pregunta es ¿qué tú quieres que yo haga? Nada, manita. Pero tú sabes, si mami llama, tú le dices que estamos haciendo una tarea o que estamos a ocupar. Ya. ¿Qué? No, mi amor. Conmigo no cuentes. Yo no veo la necesidad de que tú tengas que mentir para ir un coro que no te va a dejar nada bueno. Sé responsable y dile a tu mamá. Y si no te da el permiso, no vayas. Oh, entonces quiere decir que tú no me puedes hacer un favor. No, es que no puedo hacerte un favor. Pero tú te has puesto a pensar si tu mamá te necesita y viene aquí a buscarte. ¿Qué yo le voy a decir a ella? Porque aquí la irresponsable no solo serías tú, sino yo también por apoyarte. Tú sabes muy bien que yo soy tu amiga y que yo siempre voy a estar aquí para la que sea, pero esta vez yo no puedo ayudarte. ¿Sabes qué? Mejor olvídalo. Que tú siempre estás con tu drama. Yo espero que cuando tú necesitas un favor mío, tú no me lo pidas porque yo no lo voy a hacer. Y yo me voy a ir a la fiesta y la voy a disfrutar y la voy a pasar muy bien. Gracias. ¿Aló? La próxima rumba va a ser en la boda de Loli. ¿Ah, sí? Puede ser, sí. ¡Hola! ¿No me digas que empezaron sin mí? Sí, pero te estábamos esperando. Mi amor, pero tú estás muy linda. Gracias, mi amor, tú sabes, para la ocasión. Mana, ¿pero cómo te hiciste para que tu mamá te diera el permiso? Sí, porque la doña se pone media difícil a veces. Sencillo, amor. Tú sabes que uno tiene sus truquitos. Pero es que a los que buscanme la silla porque ajá... Sí, ya no. Vamos a recoger que nos vamos. ¿Cómo así que nos vamos? ¿Y el coronel era aquí? ¿Quién dijo quedarse aquí? Nosotros no tenemos lugar fijo y tú lo sabes. Pero claro, mi lindo. Ahora vamos para donde estéis y me vamos a pasarla bien. Claro. ¿Tú crees que nos vamos a quedar aquí con este calor? ¿Qué hace? Vámonos para mi casa, que hay aire. Bueno, de ser así vayanse ustedes y yo me quedo entonces. ¿Cómo así, papá? Tú si eres agua fiesta. Después que coordinamos todo, ya tú no vas. Agua fiesta no. Es que yo dije en mi casa que iba hasta aquí. Yo no me voy a mover para otro lado. Mijo, ¿pero qué es lo que tú dices? Tú eres un hombre viejo, ya. Bueno, puedo ser viejo como tú dices, pero soy responsable. El que no quiera hay que no vaya. Vámonos. Nada, como tú no vas, trata de entrarme a la silla y no me dejes la puerta abierta, que el perro se sale. No te preocupes, lo que quede de gozar. Vámonos. Vamos a pasarla bien. Vámonos. Guay, la nevera. Mira, si la nevera no hay bebida. ¡Mari! ¡Alessandra! ¡Mari! Dime a ver, muchachos, ¿qué fue? Dime a Alessandra que me mandan a buscarla, que su mamá se puso mala. ¡Corre! ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? No sé, al parecer le subió la presión, pero dile que venga. No, no, ella no está aquí, ella está pan de Robin, pero déjame llamarla. Ah, déjame ver si la veo. Si te comunicas con ella, dile que su mamá está bastante mal, que se mueva. Sí, 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 está bien, yo te tiro cualquier cosa. Man, ¿tú no has visto a Robin? No, yo lo vi hace un rato, pero dime, ¿qué fue que te pasa algo? La mamá de Alessandra, que se puso mala, vale, y ellos andan juntos. Ay, no, relajes. Oye, yo estaba con él hace un rato, pero ellos se movían para otro lado, pero déjame llamarlo entonces. A vos, está bien entonces, déjame llegar ante su papá, ¿cualquier cosa me avisa? Está bien, está bien, dale. Ok. O sea, él está llamando. Después que no quiso venir, ahora está llamando. Estoy seguro de querer que lo vayan a buscar, pero yo no estoy en eso. Dile a Alessandra que me mandan a buscarla, que su mamá se puso mala, corre. Iba a decirle que voy para donde mar y a terminar de hacer una tarea, una tarea. Agua fiesta, no, es que yo dije en mi casa que iba a estar aquí, yo no me voy a mover para otro lado. Tú sabes muy bien que yo soy familia, que yo siempre voy a estar aquí para lo que sea, pero esta vez yo no puedo ayudarte. Sabes que, tienes toda la razón. No está bien que yo le mienta a mi madre diciéndole que estaré en un lugar cuando realmente voy para otro. Gracias, amiga, por no apoyarme a hacer lo que está mal. Me voy a la casa. ¿Puedo ir? Ok. ¿Aló? No, no voy a poder ir. Es que no tengo el profesor de mamá. Ojo, mi hija, ¿y qué tú hacías aquí? ¿Y ya terminaron la tarea tan pronto? No, mami. Decidí devolverme porque realmente yo no iba a hacer una tarea como te dije. Lo hice así porque tenía miedo de que me negaras el permiso, pero realmente iba a compartir con unos amigos. Wow, mi hija, si tú supieras lo peligroso que es un hijo decirle a su madre o a su padre que va a estar en un lugar, entonces de ahí hice para otro. Por esa razón estoy aquí, porque quiero ser responsable. Y el día que entiendas negarme un permiso, lo voy a respetar, porque estoy convencida de que tendrás tus razones. ¿Sabes qué, mi amor? Quiero que sepas, cuando los padres le niegan el permiso a un hijo, no es para hacerlo sufrir, ni para que ellos se sientan mal. Es por su propio bien. Yo sé que para ustedes, los jóvenes, es difícil entenderlo, pero cuando tú tengas tus hijos, lo vas a entender mejor. Gracias, mamá. Creo que ya lo entendí. Y ya no habrá otra mentira más. Cuando te digas que estaré en un lugar, ahí me vas a encontrar. Sé responsable ante tus actos. Mentir nunca será la mejor opción. ¿Y tú, qué opinas? No habrá otra mentira más.